Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la cuarta parte de Historia Misionera. Lo último que supimos fue que Mary regresaba a casa. Regresaba a casa agotada por completo, porque si de algo no había duda era de que había gastado sus fuerzas en Calabar. Cuando bajó del tren, allí estaba su madre esperándola. Por un momento pensó que no podría caminar hasta ella, pero retomó las pocas fuerzas que le quedaban y corrió hacia ella y le dio un abrazo. Al entrar en su hogar, mil recuerdos vinieron a su memoria. Cuando se encontró mejor, tomó una decisión. No seguiría viviendo en la casa de la misión en Duke Town. Viviría entre los nativos, tendría una vida sencilla, compraría en el mercado y el dinero restante que le quedara lo enviaría a su madre y sus hermanas. Pero para una mujer, poder vivir de esta manera entre los nativos no sería fácil. El señor Anderson no aprobaba que mujeres jóvenes y solteras se aventuraran solas por la selva. 16 meses después de su llegada a Escocia, partió de nuevo hacia el Calabar y en su viaje conoció a un pastor. Este hombre había escrito un diccionario del idioma éfic y algunos manuales de ayuda para la traducción. Mary aprovechó para hablarle su profundo deseo de ir al interior del África y hablar de Jesús. Al parecer, este hombre la ayudó porque le concedieron la oportunidad de trasladarse a Old Town y tomar decisiones por sí misma. Al poquito tiempo de vivir allí, alguien que nunca supo quién fue, había dejado un bebé a la puerta de su choza. Mary lo cogió rápidamente. Al llegar la mañana, la asistenta nativa, que ayudaba a Mary, entró en la casa. «Tienes un bebé», dijo sorprendida. «Tú eres una mujer compasiva, te traerán más». Tal como la asistenta había dicho, muchos otros bebés siguieron al primero, hasta que la choza de Mary estuvo llena a rebosar. Cuando se vio inundada por la responsabilidad de ser como una madre para todos aquellos niños, comenzó a buscar una misionera que la pudiera sustituir en el cuidado de los niños mientras ella estuviera caminando por las aldeas. Mary supo que no podría contar con ningún ayudante inmediatamente. La malaria había vuelto a llevarse a muchos misioneros, entre ellos la señora Sutherland y la señora Anderson. Por primera vez comprendió por qué llamaban a Calabar la tumba del hombre blanco. Y ahora una pregunta. ¿Sabéis por qué se abandonaban a los niños en Calabar? La vida humana allí no era algo valioso. Los hijos de las mujeres esclavas eran maltratados, pero lo peor de todo era la matanza de gemelos. Se consideraba que una mujer que tenía gemelos estaba maldita. Por estas cosas fue por las que luchó Mary es leso y así poder mostrar que el amor de Dios no son sólo palabras, el amor de Dios son hechos, así como Cristo se entregó y murió por cada uno de nosotros. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hacemos su amor, la fe y la pureza de vida.